El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y el concejal de Hacienda Fernando Vega han presentado el documento inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para 2025, de manera que un año más es el de San Roque de los primeros consistorios de toda España en hacer públicas sus cuentas para el próximo ejercicio. La cifra final supera los 93,4 millones de euros, casi 6,3 millones más que en el ejercicio de 2024. La generación de empleo, el incremento del gasto social y un ambicioso plan de inversiones vuelven a ser los ejes prioritarios de las imprevisiones presupuestarias para 2025, a las que, como ocurrió en 2024, se suma la apuesta por la vivienda. En la presentación del documento, Ruiz Bois recordó que se empezó a trabajar en él a principios del verano y que el resultado es un presupuesto equilibrado, realizado bajo los criterios de seriedad, solvencia y eficacia. Recalcó el hecho de que la cesta fiscal para las familias sanroqueñas es la más baja de la provincia de Cádiz. Un presupuesto de ingresos que viene basado también en respetar el volumen de pagos que realiza la familia, siendo la cesta fiscal de la familia sanroqueña la más baja del conjunto de la provincia y de la comunidad autónoma de Andalucía. Volvemos a fijar unas cuantías de ingresos para las familias en los niveles mínimos, tanto en el IBI, donde se sitúa nuevamente el tipo del IBI, en lo que llaman muchos vecinos y vecinas la contribución urbana, en el 0,40. También en el sello del coche. Sello del coche, ese impuesto de vehículos de tracción mecánica que está situado en los niveles más bajos y que va también a contribuir a dejar fondos en las familias. Volvemos a cooperar con la tasa de renovación de los nichos, en este caso en el cementerio municipal, con una tasa simbólica de un euro y también mejoramos los servicios municipales, en este caso de universidad popular, de actividades deportivas, que tienen niveles bajos que permiten el contar con una cooperación, con una colaboración de los vecinos de San Roque, pero siempre tratando de que los ingresos mayores del Ayuntamiento de San Roque estén, en este caso, en aquellas empresas, en aquellas grandes empresas, grandes industrias y también grandes empresas del sector turismo y del sector deportivo, que obtienen grandes beneficios en San Roque y que, por tanto, tienen que contribuir más para contar con este presupuesto equilibrado. Durante su intervención, el alcalde incidió en cuestiones como que la nueva ordenanza de servicios sociales aprobada este año prevé novedades como una nueva ayuda para las familias con hijos con necesidades educativas especiales o que el gasto en inversión supera los 18 millones de euros, de los que se pretende ejecutar en 2025 al menos el 50%. Además, sube un 22,76% la cantidad para ayuda a domicilio, ya que el Ayuntamiento se ha comprometido a que en San Roque el coste del servicio hora se sitúe en 19,34 euros, a pesar de que la Junta de Andalucía lo ha fijado en 16,15 euros. Se refirió también Ruiz Bois al aumento en partidas como promoción cultural, con la idea de seguir siendo la capital cultural del campo de Gibraltar, así como en información y promoción turística, fomento del deporte y mantenimiento de infraestructuras deportivas, así como mantenimiento de los 32 parques infantiles. Destaca la subida en los servicios de limpieza viaria y playas debido a las mejoras que contempla el nuevo convenio de este personal. El presupuesto para las becas educativas municipales, que casi doblaron su importe en 2024 respecto al año anterior, se mantendrán en 2025 en 120.000 euros. Subrayó el alcalde el aumento de recursos para participación ciudadana, en concreto para los convenios con los colectivos sociales, para así cooperar desde el Ayuntamiento en que el tejido asociativo siga generando un alto número de actividades. En lo referente a inversiones destacó que supera los 18 millones de euros, lo que supone casi un 3 millones más que en 2024. Entre las novedades contempladas se incluyen la adecuación como viviendas tuteladas de los antiguos juzgados, la mejora de las travesías de Torre Guadiaro y Estación Taraguilla, nuevos parques infantiles o el nuevo pabellón de Pueblo Nuevo, entre otras. Además, hay recogidas inversiones para el nuevo recinto ferial de San Roque, ciudad. Recinto ferial ubicado en lo que conocemos como Huerta del Valenciano, que sigue su trámite urbanístico. Sé que es lento, sé que es difícil muchas veces que los sanroqueños y sanroqueñas se crean las palabras de los políticos, pero estamos trabajando para que sea real. Ese plan urbanístico tiene alegaciones. Estamos pendientes también de informes de la Junta de Andalucía, de DPH, de lo que es el dominio público hidráulico, porque hay arroyos en esa Huerta del Valenciano y, por tanto, vamos a decir que el espacio que finalmente es el que se pueda dedicar al uso público, a ese pulmón público de San Roque, no será la totalidad de los 31 hectáreas que adquirimos, porque hay muchos espacios cercanos, próximos al arroyo, que deberán estar sin ningún tipo de construcción. Sí estamos con un proyecto de actuación para ese recinto ferial, requiere de la aprobación urbanística, estamos trabajando en ella y, por tanto, ahora lo que sí podemos actuar es lo que hemos denominado el entronque, la comunicación entre la barriada de Los Olivillos, entre el actual recinto ferial de Los Olivillos y el futuro pulmón público de San Roque en la Huerta del Valenciano y ya sí vamos a licitar ese entronque principal, esa comunicación entre estos dos espacios públicos. En lo relativo a vivienda, afirmó el alcalde que las promotoras que lleguen al ayuntamiento con proyectos para las zonas turísticas del municipio tendrán alfombras rojas y también se plantean reinvertir parte de los beneficios obtenidos con las viviendas de lujo en la construcción de viviendas protegidas o, al menos, de viviendas de renta libre a precios asequibles para la mayoría. Fernando Vega, por su parte, destacó que se trata de un presupuesto real y transformador que refleja totalmente las previsiones del programa electoral del PSOE en los últimos comicios municipales. El concejal explicó que una parte importante de los ingresos, pobrendad, de los intereses de existencias de tesorería. Con los impuestos más bajos, no solamente de la provincia, sino de España, porque cumple con el mínimo de la tasa legal, tanto en el IBI, en el ISEO, en la tasa de cementerios, en la tasa de vados, en el IAE y también, por así decirlo, con esas bonificaciones que tenemos en el ISEO para esos pueblos sociales del 95%. En este caso, contamos también con una nueva red de ingresos, que en este caso se trata de unos intereses de depósitos bancarios que pueden ascender, depende del Uribor, a cerca de 5 millones de euros más dispuestos para los sanroqueños y sanroqueñas. Además del incremento de gasto en la partida de ayuda a domicilio, el concejal se refirió a los 207.000 euros que se destinarán a los 70 beneficiarios del servicio de catering para personas mayores, así como los más de 240.000 euros para las ayudas a la digitalización. En cuanto a los convenios con los colectivos sociales, se destinarán más de 600.000 euros y 344.000 para las entidades deportivas.